¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te hablas, ¿Cuál es el pecho? Porque tienes que ser un puto. ¿Puedes apegar? ¿Puedes apegar? ¿Puedes apegar? ¿Puedes apegar? ¿Puedes apegar? ¿Eres una chica? ¿Eres una chica? ¿Eres una chica? ¿Ay, qué tal mi hija? ¿Me tiene chuchita? Necesito tu voto. Aunque usted no lo crea, eso que vio ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México, y es que a insultos y patadas es como los diputados Jesús Sesma del Partido Verde y Jorge Gaviño del PRD arreglaron sus diferencias. Las agresiones se dieron luego de que Sesma le reclamó a Gaviño su supuesta falta de palabra por no respetar la promesa que le había hecho para subir a la orden del día una iniciativa relacionada con el bienestar animal. Un poco hombre sin valor y sin palabra. Eso es lo que es. Tú prometiste que me volviste padre. Me volviste. Por favor, cuéntame la cámara. Por favor, cuéntame la cámara. Tú eres el mejor que el de la televisión a la escena. El de la cámara, por favor. Por favor, por favor, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, y respecto a esto, luego de la confrontación, el diputado Jorge Gaviño ofreció disculpas y admitió que el dictamen en cuestión lo considera regresivo porque, pues, no abona el bienestar de los animales. Y dijo que Sesma lo fue a buscar hasta su oficina. Esto para reclamarle e insultarlo. Escuchemos. Votamos en abstención para que no se subiera una iniciativa regresiva con los derechos de los animales. Después de revisar esta iniciativa, estamos viendo que tiene varias inconsistencias. El diputado Sesma se molestó muchísimo por eso. llegó a mi oficina a agredirme verbal y físicamente. No tomamos nosotros nada personal. Por su parte, el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, también se disculpó y difundió un video donde explicó la razón de su reclamo al propio Gaviño. Destacó que la falta de compromisos del perredista y a su palabra, y también aseguró que fue Gaviño quien comenzó la agresión, cosa que no se ve tan claro en el video, pero bueno, es lo que dijo. Él fue el que el primero se quita los lentes y me da un golpe. Ante esta reacción, y que lamento mucho haber caído en esas provocaciones, reaccioné también de la misma manera dándole una patada, por lo cual me arrepiento. Creo que tiene que haber siempre una civilidad entre los seres humanos, sí al debate, sí al diálogo, sí a la queja, y nunca a los golpes. Esta tarde, nuestro compañero Carlos Zúñiga entrevistó en nuestro canal hermano en Milenio Televisión a los diputados perredistas Jorge Gaviño, y bueno, el diputado perredista Jorge Gaviño, y al del Partido Verde, Jesús Sesma, quienes lamentaron lo que ocurrió y aclararon, pues aclararon todos los hechos. Ya el video, ya lo vimos, usted quédese con lo que ve, con lo que escucha, pero aquí tienen la versión de ambos en Milenio. Un asunto muy penoso, que realmente fue provocado por el diputado Sesma, yo iba saliendo de mi oficina, y en el pasillo que está exactamente en la puerta de mi oficina, ya nos estaba prácticamente esperando el diputado Sesma fuera de sí. Porque yo no tengo ningún problema con el diputado Sesma. A ver, no lo voy a demandar, yo no necesito que se disculpe conmigo. Tengo que pasar por ese, no lo voy a buscar. Tengo que pasar por ese poncillo para poder acceder a mis oficinas. Entonces, cuando pasó, efectivamente, yo le reclamé, y él, de la misma manera, me empezó a reclamar, y hasta ahí estábamos, digamos, en un conflicto verbal de diferentes opiniones. Pero cuando el diputado Gaviño se quita los lentes y me golpea, ahí yo cometí el error de responderle con una patada. El error sí, ciertamente, es de ambos. Lo que se ve en el video y en la secuencia es que el propio Jesús Sesma le está reclamando al diputado Gaviño y el diputado Gaviño como que lo empuja, vea. Ahí le está reclamando, le está diciendo cosas, se quita los lentes y como que lo empuja. Y ya el otro, pues, ya le da una patada voladora y, bueno, pues, ya de ahí comienza, pues, esta situación a subir de tono. ¿Sabes lo que más lamentable y lo que más lamento de todo esto, que es muy lamentable todo el hecho? Que el diputado Sesma haya utilizado palabras que ya no se tienen que utilizar. como la de maricón, como la de puto, en un ambiente donde la violencia contra los grupos minoritarios es evidente en este país. Utilizar esos términos, mal por los golpes, pésimo por los golpes, pero las palabras que utilizó el diputado Sesma también hay que detenernos porque no podemos permitirlas. Se puede permitir que dos legisladores se insulten de esa manera, a ese nivel, en la casa donde se hacen las leyes y donde se crean las leyes y donde se tienen que respetar las leyes que es en el Congreso. Pero bueno, esto ocurrió, ya están las cosas, espero aclaradas, espero solucionadas y que esto, pues, haya quedado en un muy mal momento. Si tienen una opinión distinta acerca de una iniciativa que pretenden imponer... Para eso está la Cámara, y para eso está que la discutan. Sí, y cada quien tiene su opinión, ¿no? Y si desea votar a favor o en contra, pues será muy de cada quien. Bueno, nos vamos ahora con otra información.